Hola nani amiguitos, ¿cómo están? Hoy estoy en el karate de mi hermanita, vengan, es, a ver, es, este, miren nani amiguitos, bueno, los vine a saludar y como, y como les dije, del reto que le voy a rete, que le rete a mi hermanita, no, ah, era el de, el del reto, de los tres, de las tres canciones, pues a nosotros denle like, denle like a mi, please, porque recuerden, le voy a decir un momento, que la que tenga más likes, la, más sus, más, más comentarios que digan, que digan, uy, Natalia, yo te doy un like, y me den, y me den a mi un like, pues, pues entonces denle muchos likes, igual a mi hermanita, a ver quién gana, la que gane, uy, se va a hacer un reto, va a hacer un reto, y la que, la, ah no, la que gane, no va a hacer nada, le va a retar, la que gane, le va a retar, un reto a la que pierda, ¿entendieron nani amiguitos? Bueno, bye.